Hola, soy Julián Martínez, profesor del Departamento de Estructura Económica y os voy a mostrar algunos ejemplos de la estrategia del puerto de Valencia. En los últimos meses hemos presenciado una serie de acontecimientos que han puesto foco en la industria marítima y portuaria a nivel global. Desde los efectos de la COVID sobre la oferta de servicios marítimos, también el fuerte crecimiento experimentado por el precio de transporte marítimo o, por otro lado, el colapso provocado por el buque Bergüben en el canal de Suez, simplemente por citar algunos de los ejemplos más importantes. Todo esto no ha hecho más que aumentar la preocupación de las empresas importadoras y exportadoras en aquellos factores que pueden influir sobre la competitividad de sus productos y también sobre la fiabilidad de sus cadenas de suministro y aprovisionamiento. Por ello, disponer de información y herramientas que puedan permitir hacer un seguimiento de la evolución de factores importantes para las empresas resulta indispensable con el fin de reducir su incertidumbre y entender este entorno tan dinámico. En este sentido, los puertos, como nodos fundamentales en la facilitación de intercambios comerciales, pueden jugar un papel clave en la generación y difusión de tales herramientas. La iniciativa de la Autoridad Portuaria de Valencia y la Fundación Valencia Port ha sido pionera en el sector marítimo al poner a disposición de las empresas una serie de índices sobre aspectos tan relevantes como los costes de los fletes, la conectividad marítima y la eficiencia portuaria. En primer lugar, el Valencia Container Ice Freight Index, con las siglas en inglés VCFI, estudia la evolución de las tarifas del mercado de exportación de contenedores llenos por vía marítima desde Valencia Port. Por un lado, se muestran los fletes a partir del índice general y por otro lado, se desagrega su puntuación por los mercados objeto de estudio. En segundo lugar, el índice de conectividad portuaria, con las siglas ICP, mide la conectividad marítima con una frecuencia semestral de los tráficos para mercancías en contenedor desde los puertos españoles con los mercados regionales de interés. Por último, la medición de los tiempos de escala registra información detallada de los movimientos de buques que escalan en el puerto de Valencia, dando como resultado un informe periódico, también semestral, de los tiempos asociados a las escalas gestionadas. Estos índices no solo permiten evaluar las fortalezas y debilidades de cada puerto con el objetivo de diseñar las medidas más efectivas que ayuden a mejorar la competitividad del puerto, sino que también crean valor para los usuarios y clientes del mismo. Así, la apuesta por la transparencia iniciada por la Autoridad Portuaria de Valencia es un paso adelante para conseguir el objetivo de mejorar la información sobre el puerto y además hacerla accesible para todas las empresas de la comunidad portuaria. Esto es todo, muchas gracias.